¿Qué es la muestra de la artista japonesa? No sé si recuerdo una muestra en la Ciudad de Buenos Aires, habrá habido alguna, pero tan multitudinaria. ¿Qué es lo que hay tanto en esta muestra? Vamos a hablar del hecho artístico, yo creo que hay mezclado un hecho de marketing fuerte, la verdad que me supera porque vaya usted cuando vaya, la entrada no es barata, hay multitudes. Vamos a presentar a esta artista y después charlamos con Hugo Petruchanqui que está acá con nosotros. Ahí va. Yayoi Kusama es una artista visual nacida en Japón en 1929. Creadora de obras originales como Las Redes Infinitas, Happenings e Instalaciones, ha sido consagrada mundialmente como la mayor artista japonesa viva. Actualmente presenta su primera retrospectiva en América Latina. Bueno Hugo, ¿qué decís de todo esto? Uy, es un tema bastante arduo, porque se confunden los tantos en este caso. Se confunde a Kusama artista y Kusama mercadería, objeto, objeto de consumo. Pero por lo que yo tengo entendido, ella también buscó un poco eso, ella buscó en los últimos años sobre todo una gran popularidad. En los últimos años ella fue manipulada un poco. Pero yo, Kusama, la Kusama tiene un pensamiento que lo desarrolla en los 12 o 14 años que estuvo muy fecundamente activa en Estados Unidos, alrededor del final de los 50 y principio de los 70, que es cuando arma el corpus de obra importante, el resto de antes y después no es... Vos decís que lo importante fue esta etapa de Estados Unidos, con Andy Warhol y todo este movimiento... Si no hubiera estado la Kusama en los 60, en el happening, la performance, en las luchas libertarias del feminismo, Kusama no tendría tanta trascendencia. No, decididamente no. Pero Kusama en un momento dice, en el año 62, que estaba asombrada de tanta gente famosa. Que estaba asombrada de tantos artistas notables, jóvenes, exitosos y con dinero. Y que ella quería producir el efecto de una bomba, quería hacer estruendo y quería transformarse en una persona famosa. Eso en su diario lo dice. O sea que el afán de la novedad, el afán de la fama, estuvo presente en toda su carrera, ¿no? Y lo logró bastante bien. Pero uno se podría preguntar en el arte si eso es bueno o eso es malo, digo. O ponerse eso como meta, tantas cosas, ¿no? Yo creo que en la actitud postmoderna, la fama, el éxito, el éxito personal es una de las patas en las cuales se ancla el arte. El otro puede ser la creatividad o no. Porque en la época moderna o antes de la modernidad, las patas eran una pata en la creatividad, y otras partes en el futuro, en la juventud, en el proceso social del arte. Hoy está puesta en el mercado y está puesta en la creatividad y la originalidad, por cierto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que todo eso está muy claro en esta muestra. Sí, está muy bien porque a pesar de ser una muestra pequeña, es una muestra que cubre todos los momentos de Kusama. Claro, pensaba eso. Empieza en la planta baja con los cuadros previos a su viaje a Nueva York. No, los de planta baja son los cuadros últimos. Ah, bueno, lo vi al revés, entonces. ¿Cuáles son los previos? Los previos en la sala 1, cuando uno entra, unas acuarelas muy chicas que trabajaban febrilmente, un poco inspiradas en las obras de Miró, de Max Ernst, del surrealismo. Claro, después viene ese cambio enorme. Después llegan esas redes infinitas en la sala 2, en las obras monocromas, blancas, que son maravillosas. Son atractivas, sí, a mí también me pareció. Porque tienen un clima, un concepto de contemporaneidad estruendoso y aparte una vitalidad única. Sí, sí, son de lo que más me gustó, creo. Después se pasa a la otra, donde están las obras más icónicas de ellas, la serie de apropiación de los objetos domésticos, como si fuera un ready-made, pero más que un ready-made hace un hand-made, o sea que le agrega esos falos, esas protuberancias, las acumulaciones. Vamos a decir también, está el famoso tema de los lunares. Con los lunares, bueno, ya la calle Figueroa Alcorta, todos los árboles han sido forrados con géneros, con lunares. Al entrar, uno recibe una plancha de stickers, de autoadhesivos, para pegar después en ese cuarto que está adentro, que se supone que es el estudio de ella o algo por el estilo. Es como una casa de muñecas. Una casa, entonces, yo vi, hay muchos chicos en la muestra, ahora en vacaciones de invierno van las madres con los chicos, los chicos se pegan los stickers por la cara. Y los grandes también. Y los grandes también. Entonces hay una cosa lúdica, hay una serie de instalaciones muy atractivas, pienso. Hay una que no recuerdo cómo se llama, por ahí vos lo sabés, con espejos y luces de colores y agua, y da un efecto realmente, estar ahí adentro es... Esas son obras... Es una experiencia. Esas son obras seminales de ella, son obras de los 60, ella hizo esas estructuras de espejos con la idea de infinito. Es atractivo, no es cierto. No solamente es atractivo, sino que abre una puerta realmente insospechada al mundo de la instalación. Y la instalación performática, que eso recién va a aparecer en mitad de los 70, con más fuerza. Pero ella es una creadora única, incluso los happenings, todas las performas de los años 60, están en relación a lo que estaba pasando en el ombligo del mundo, que era New York en ese momento. Ella no vino, hoy es una señora de 84 años, además, vamos a decirlo, vive en un psiquiátrico por voluntad propia. Cuando volvió a Japón se internó en un psiquiátrico. Sí, porque en un psiquiátrico el servicio es barato, porque la atienden, la cuidan, pero enfrente tiene una casa maravillosa. Ah, ella tiene una casa maravillosa. Sí, a cuatro horas tiene un estudio con varios trabajadores que trabajan para ella, haciendo sus obras, más de 40 personas. 40 personas, es una industria. Más, eso fue lo... No, lo que quería decir es que, bueno, no viajó para la muestra, pero sí mandó, porque la muestra también tiene muchos elementos de ella. Fotos de cuando era chica, fotos de estos happenings en Central Park, en Nueva York, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es una protagonista de su obra, está siempre ella en primer plano. Sí, lo que es interesante es cuando uno entra a ver la muestra, hay una foto con ojos de pescado, de una obra que hace ella en los 60, en temprano 60, que es sacar fotografías caminando por New York, vestida con un kimono y una sombrilla. Porque realmente ser asiática en los 60, mujer, artista, era muy vulnerable. Y por otro lado, era un objeto importante de deseo, ¿no? Una especie de fetiche, como ella trabaja sus objetos como fetiche. Entonces, esa foto que da la bienvenida al espectador, es como si ella estuviera presente. Claro, claro. Contaba la curadora que cuando se hizo la muestra el año pasado en la Tate, Moren, en Londres, estaba ella recibiendo a la gente. Pero ahora está, es un viaje muy largo venir de Tokio a Buenos Aires. De Tokio para acá y no ha venido. Aparta en sillas de ruedas y... Pero sigue usando esas pelucas pelirrojas y demás, ¿no? Vi fotos. Sí, me gustaría saber si en la intimidad la usa o la tira y se anda con su pelo. Bueno, pero es una construcción también. Totalmente, es un acting que... Ella fue contratada en los últimos años, no sé exactamente cuándo, por la empresa Luis Butón, nada menos, que decoró sus vidrieras de lujo absoluto con, no sé, instalaciones o obras de Kusama, ¿no es cierto? Y eso también le dio una divulgación todavía más grande. A ver, es postmoderno todo esto, está todo mezclado el arte, la moda, no sé cómo decirlo. Cuando al arte, ese caso es interesante porque antes que Yayoi Kusama entrara a Luis Butón, entró otro artista japonés que también tuvo en común con Kusama, mucho más joven por cierto, que se llama Takashi Murakami, que tienen en común que los dos estudiaron en el mismo lugar y la misma técnica pictórica que es una técnica que se llama Nionga, que es una técnica oriental sobre seda, muy laboriosa, con mucha concentración. Murakami fue doctor, se doctoró en Nionga, en ese tipo de pintura, y los dos fueron contratados después por Luis Butón. Uno por ser protagonista de un arte más ligado al anime, al manga, al cómic. Pero también es un artista hoy muy famoso y cotizado. Murakami es un artista que supera los siete ceros. Dios mío, claro. Y esta mujer también. También, esta mujer ha recibido el éxito económico en los últimos 10, 15 años. 10, 15 años. Ella escribió su autobiografía, no sé si está en Argentina, si se consigue, pero lo que ella cuenta de su vida, que desde chica sufre alucinaciones, que tuvo una infancia muy difícil, que siempre tuvo problemas psíquicos, ya digo que cuando vuelve a Japón se interna voluntariamente en un psiquiátrico, y sigue ahí aunque tenga su casa de lujo enfrente y todo lo demás, es parte del personaje también todo esto. Pero es cierto, el trabajar exorciza el suicidio, ¿no? Eso dice, sí. Y que la única manera de vivir es trabajando, y por eso es una artista que ha producido muchísimo. Cuando ella viaja por primera vez a los Estados Unidos, en el 57, de Tokio a Seattle, a la costa del Pacífico, se va con mil obras, mil obras, que son obras sobre papel, pero son mil obras, y más de una docena de kimonos. Los kimonos pensaba venderlos como un objeto exótico, y las pinturas eran su patrimonio. Claro, claro, porque llegó muy pobre además, ¿no es cierto? Era muy pobre en esa época. Sí, 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 bueno, no se olviden que estamos en la posguerra, a pesar de que Japón se había decretado en los 50 el fin de la posguerra, era pobre. Era pobre, no sé. Vivió en la pobreza más grande. En Estados Unidos, en Nueva York vivió en la pobreza. En los primeros años, famosos los cuentos de ella sobre el frío, el invierno, por producir. Aparte, como era muy hiperquinética, pintaba, pintaba, pintaba obras, ella es bajita, es menuda, y hacía obras de 16 metros por 4, enormes, trabajando horas y horas y horas, sin dormir, 3, 4 días, pintando, pintando, pintando esas redes infinitas. Las obras tienen en los costados también redes, porque son obras muy grandes que cortaban y se hacían más chiquitas por la cuestión de manipulación y de mercado, de comercio. Una cosa es una obra de un metro por un metro, y otra cosa de 16 por 4. Está muy presente siempre la idea del mercado. El mercado siempre se presenta. Muy presente. Esa fue clara. En eso fue clara y honesta, ¿no es cierto? Porque lo dice, lo dice claramente. Me interesaba que lo habláramos, Hugo, acá en el programa, porque representa un poco lo que es el arte contemporáneo hoy, esta figura con todo esto que digo, la mezcla de marketing y de mercado. Sí, básicamente, porque el arte se transforma en diversión. Y en ese sentido está muy bien. Vos decís que está bien. Sí, yo digo que está bien. Desacartonar un poco esa solemnidad que el arte ha tenido. Yo me acuerdo cuando era chico. Ah, no le quita trascendencia. No, yo me acuerdo cuando era chico, iba a un museo de tantas en tantas, ¿no? Y había que hablar despacito. Era como una reverencia a las obras sagradas. Hoy en día en los museos la gente pasea sus almas cansados, tiene una visión de bolsa, saca fotos con los celulares. Sacan fotos todo el tiempo. Entonces el arte se transformó, el arte está de moda en los últimos tiempos, se transforma en una mercadería interesante. Hay más gente en los museos que en el fútbol. Eso es interesante. Acá en la Argentina no creo, sinceramente. Con Kusama vamos a estar mediante. Ahí aparece una cancha de fútbol. Ahora digo, tenemos muestras de primera y yo no veo esas colas. Me gustaría verlo también en otras muestras y en otros museos, ¿no? Esto es un caso, yo no sé si recuerdo algo por el estilo. Ahora la obra es muy festiva, también una publicidad eficaz, ¿no? Y generar deseos, ¿no? Yo me acuerdo que con la obra de Luis Bourgeois también se produjo... ¿Se acuerda la famosa araña que se puso en la puerta en proa? Pero yo no sé si se llegó a esto. No, no, no. Ni parecido. Yo me acuerdo una muestra que a lo mejor, vos también te acordás, de Cezana Miró. Sí, cómo no. Ahí habían colas. Sí. ¿Y qué colas habían, eh? Bueno, hay casos. No hubo una muestra de Bernie muy grande en Bellas Artes hace unos años que también había unas colas impresionantes. Ahora, a este nivel... Bueno, porque también ha... Días de lluvia, qué sé yo, siempre... Ha invadido el espacio público. El arte se apodera de los espacios públicos Entonces eso hace que uno se sienta dueño de la obra. Que la obra le pertenece porque le pertenece la ciudad. En el museo ya hay situaciones de una distancia más grande. Pero cuando la gente puede intervenir, la obra se hace a medida que uno pone el cuerpo, como en estas instalaciones, en estas cámaras, en donde uno es el hacedor de la obra, uno se siente un protagonista más interesante, ¿no? En la obra donde la distancia no es tan grande, ¿no? Como en estas primeras obras. Y por otro lado hay humor, hay ironía, la gente se mira con cara cómplice, hay madres que tapan algunas obras para que los hijos no vean. O sea que se produce una situación múltiple que es interesante, que funciona en el mundo. Sí, yo creo que es interesante la obra por un lado, pero también es interesante ver todo esto y realizar el fenómeno que se genera alrededor. Los chicos que son los guías del museo tienen que sortear unas preguntas que son imposibles de reproducir, ¿no? Por insólitas, ¿no? Por inapropiadas, ¿no? Bueno, yo sé que esta muestra vino a Sudamérica, a Latinoamérica, a México también, a Brasil. También a Brasil también, sí. No sé si ya fue o va ahora. No, no, ahora, ahora. De acá van para Brasil y México. Eso es lo bueno de estas muestras enlatadas. Se está haciendo mucho eso. Se está haciendo mucho porque se reparten gastos, se reparten... Al Caravaggio el año pasado, ¿cierto? Al Caravaggio, sí, sí, sí. Y algunas otras más. Hace poco en el Victoria and Albert Museum en Londres, una muestra de David Bowie, o sea que había listas de espera de un mes para conseguir entradas, ¿no? Una muestra de arte. Bueno, sin ir más lejos, la muestra de fotografías de John Lennon, que se puso ahora en el centro de Recoleta. Fue la muestra más visitada... De la historia del centro de Recoleta. Es cierto. No hablamos de esa muestra acá, me hubiera gustado hablar. Yo fui el último día y no podía creerlo, lo que generaba en la gente. Se sacaban fotos con las fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Con la foto de Lennon. Fue muy notable. Muy linda, sí, sí. Sí, y linda, además linda muestra. Bueno, llegué tarde, me hubiera encantado traer el fotógrafo acá, pero bueno, todo no se puede. Me voy al corte porque nuestro asistente ya me está retando. Te agradezco, Hugo, por haber venido. No se vaya que enseguida volvemos.